Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí habla Máximo. Quería nada, como siempre, me hago un pedido y esta vez compré otra vez el Balai porque, bueno, quería comprar otro producto, pero me daba error. Así que nada, como este distribuidor, compré el Balai de nuevo porque la verdad que me gusta, como sabor, la verdad que me gusta. Yo, como estoy muy adicto, me gusta mucho el chocolate, compré el batido para diseñar, compré el té, ¿vale? Tengo un poquito de barriga, la verdad, y compré también uno shaker, ¿vale? Porque lo regalé a un amigo mío, entonces, entonces eso, compré otra vez esto y me gusta, pero la cantera blanca, creo, o bueno, no recuerdo. Sí, creo que algo diferente, pero sí, sí, bueno, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Y eso, y bueno, así que, si querés más energía, ¿vale? También, eso te da mucha energía, ¿vale? El infusión de hierba, ¿vale? Y si querés una buena nutrición, buena salud y esas cosas, pues hay que nutrirse bien, ¿vale? Y ya está, pero bueno, si querés energía, la verdad que esto, esto vale fantástico, ¿vale? Bueno, venga, chicos, saludos.